hola a todos soy xavi y bienvenidos al canal a jugar a undertale como podéis ver hay música mira me da igual me ponga el copyright da igual porque creo que es un copyright compartido creo que eso si no no lo monetizo y ya está pero es que no puedo jugar este juego sin música en serio es que no puede ser esto tiene musicotes y lo estamos jugando sin música y no 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 y no me gusta no me gusta así que vuelvo a poner la música y ya está y no pasa nada y lo jugaremos y lo disfrutaremos más así así que le vamos a dar vale señor eduardo gracias por el consejo que me dices que audín que tengo que huir por narices porque yo iba a ser cabezones y me iba a enfrentar a él y dale y dale y dale pero pero bueno gracias por decirme que en verdad tengo que huir pues ya está basta de huir me dice que basta de huir dice pues no pues voy a huir otra vez en guardia esta vez voy a empezar a huir ya de principio no no tengo cuestiones de huir por eso y perdonar mientras seas verde no puedes escapar vale a menos que aprendas a enfrentarte al peligro no aguantarás ni un segundo contra mí vale mientras sea verde pues cuando sea verde iré a huir de ti y de saldín que no quieres luchar pero no pasa nada no está mal y qué te parece esto un tintín tintín y tintín las que mira la música que está sonando madre mía esto ambienta un montón de esta la música me jato ya desafiar hombre ya venga toma ya musicote musicote voy a leer las descripciones yo quiero cambiar de color a la luz del sol está casi a nuestro alcance yo quiero vale yo quiero cambiar de color por favor y si le meto un galletón también de antes culo que había pasado salió tres no deja que me las rebates luchar solo le he dado uno en el centro basta de calentar oye 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 vale también de color hoy va me loco mío además vale pues ahora huir oh me escapé vale 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 corre 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 me ha quedado quieto oh no sabía que me perseguía no no escaparás de mí esta vez estoy a meter un galletón 53 imagina que lo mató la verdad te estoy haciendo un pavor voy a pedir piedad todo el rato ¿no? a ver si me baja la velocidad de de los proyectiles que me lanza que no quiero luchar no pasa nada eh pues como veas ah vale digo pues si que si que valiento pero no no era eso es que el bus me ha engañado no se que pasamos pasamos de ti que pasamos de ti madre mía pues no se si me van a matar otra vez ¿eh? dice alguien que no quiere luchar pero no pasa nada así que para así que para ser tan flexible es lo mismo creo que en el anterior combate por aquí por aquí guau bien mal bien no mal como el otro huir venga corre 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 tal vez no paro de correr no no oye pero que me coge tan rápido como el medio que haber comprado eso de que me daba más velocidad esta es la última vez que de mi que escapa bueno ya veremos voy a seguir ahí mi táctica de implorar imploramos no no al revés esto ya me la colaste de ayer tal vez no bueno algunas se que me vas a colar por aquí por aquí por aquí por aquí ay que no me ha girado oh me ha girado me tengo que curar un poquito el heladito va vamos a algo a ver si con esto ya joder por qué no me gira madre mía estoy cuando con mando pero pasa de mi un poco el mando y el jodiga no no que tú no ahí pedir clemencia venga y aquí 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 venga déjame pasar ya venga pego un espadazo ahora aquí uff madre mía que máquina va uno más ahora no sé qué no sé tío venga quiero que me dejes huir no me dejas huir todavía esto por aquí esto por aquí me quedo aquí me quedo igual ahora por este lado bueno más o menos tengo solo nueve va tío déjame de una vez venga voy de una vez sí sí no hace falta pero bueno vale bien esquivado eso por lo menos qué edad huir vámonos se pone bienvenido a me llamó por teléfono hola qué tal estás estaba pensando no es un buen momento para llamarme colega tú yo y Udín deberíamos quedar alguna vez no Udín no quiere creo que serías grandes amigos está por por ver quedamos en su casa más tarde clic anda ya me estáis vacilando ok deja de escapar vale me voy de aquí puedo seguir escapando porque ya estaba en rojo necesito curarme tú despiértate se ha quedado ahí corre 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 una botella una lafa de agua me quiere pegar un susto estoy con los ojos cerrados la madura quema claro tiene todo el calor de abajo pero no puedo rendirme venga rítete toma ya pobrecillo vale le daremos agua ¿no? es un enfriador de agua tomas un vaso de agua si estás tomando un vaso de agua venga toma le das el agua a Udín venga me sabe mal pobrecillo bueno lo está tirando al suelo ¿no? en lugar de dársela puede haber pasado ¿no? también pero bueno vamos de buenos aquí no queremos no queremos jaleos contra vosotros espero que no quiera luchar espero que no luches contra mí otra vez ¿eh? no se pira menos mal venga hasta luego y puedo tomar agua y toma agua vale y este agua me puede servir no aquí no está aquí no está el agua pues nada y ah pero me llevo el agua el agua se ha evaporado por el calor pues nada el vaso también se ha evaporado joder vaya vaso más feo vale grabamos ver un laboratorio tan extraño en un lugar como este te llena de determinación muy bien salvamos es que no sé vale laboratorio por arriba no puedo ir pues me voy para abajo esto me pinta de ser como un atajo y me va a enviar para atrás vamos a ver vamos a probarlo tras lala soy el señor del río o la señora del río a decir verdad no importa me encanta montar en mi bote ¿te añadirías a mí? ¿montas en el bote? ¿me vas a devolver después? no lo sé bueno va ¿a dónde iremos hoy? ¡ah! vale que guay vale no quiero ir a ningún lado bueno va vamos al no deal pues nos vamos ¿y ahora si abrirá ahí un atajo o qué? y yo pueda ir desde el no deal hasta aquí espero que sí porque si no me espera una pateada increíble mmm hoy debería haberme puesto unos cuantos millones de pantalones más ¿por qué? ¿qué has hecho? ¿tantas veces te has hecho pipi? vale aquí está la parada y espero que sigas aquí cuando vuelva vuelve otra vez tralalala si me voy vuelvo ay menos mal uy ¿tenía esa forma la canoa con el cara de gato? me parece que no bueno aquí en verdad no viene a hacer nada quería probar la canoa solo venga tralala tralala ¿necesita que te lleve? pues claro que sí y nos vamos a ir ¿dónde estábamos? hotland pues mira tenemos un transporte uy va va a ver si se ha transformado ya decía yo que esa cara no me sonaba la aldea temí la aldea temí la sala que va antes de la sala de las linternas ¿qué pasa con eso? venga aquí estamos plas 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 venga vuelve otra vez tralalala vale volveré no te preocupes a ver señores vosotros lo siento Udín como que nos ha dicho que había un humano por la zona pues no sé de qué me estás hablando así que como que la guardia real estamos bloqueando los ascensores por ahora aunque los ascensores no funcionen lo haremos lo mejor que podamos señorita Udín ¿tú qué me estás contando? a ver no pues no mucho ¿qué? espérate ¿qué? ¿qué? como que no hay forma de que pases a través de nosotros pero entre tú y yo creo que puedes atravesar aquel laboratorio tan horripilante quiero decir entre tú y yo y mi compañero de aquí al lado lo cuenta todo le cuento todos mis secretos ahora cambias algo ¿no? bueno vamos a grabar porque tenemos desbloqueado el el la canoa y vamos al laboratorio en principio está como oscuro ¿no? uy mira me está observando es una cámara me está observando hola ¿eres tú? ¿ya está? vale bueno esto me imagino que son como unas escaleras mecánicas y no me dejará salir no subir está demasiado oscuro para ver nada vale pues tendré que buscar la luz ¿no? una nevera podría hacer algo tampoco el saco tampoco ¿no? exacto pues nada seguimos ¿qué tenemos por aquí? uy al principio pensaba que era un humano pero no ¿no? no es un humano ¿verdad? no la de perfil ya he visto que no madre mía no esperaba que aparecieras por aquí tan pronto no me he duchado apenas estoy vestida está todo patas arriba y ¿y qué? ¿qué pasa? hola soy la doctora alfis soy la científica real de ascor pero no soy una de los malos de hecho desde que saliste de las ruinas he estado observando tu viaje a través de mi consola tus luchas tus amistades todo al principio iba a detenerte pero ver a alguien a través de una pantalla hace que le pilles cariño así que ahora quiero ayudarte con mi conocimiento puedo guiarte fácilmente a través de hotland sé de un camino directo al castillo de ascor no hay problema la cosa es que hay un pequeño problemilla hace mucho tiempo construí un robot llamado metatón la idea original era que fuese un robot de entretenimiento ya sabes como si fuese una estrella de la tele robótica o algo de todas formas hace poco decidí hacerlo más útil ya sabes unos cuantos ajustes pequeños aquí y allá como por ejemplo funciones de combate contra humanos yo no soy humano por supuesto cuando vi que venías decidí inmediatamente que tenía que eliminar esas funciones pues espero que lo hayas eliminado por desgracia puede que haya cometido un pequeñísimo error ya verás y ahora es una máquina asesina imparable sedienta de sangre pero si tenemos suerte no nos toparemos con él saldrá la primera ahora mismo saldrá ves no esperaba me lo esperaba ¿has oído algo? ahora será pequeñísimo y parece que sea muy grande o no o a lo mejor me equivoco ¿eh? ¿qué ha pasado? oh sí bienvenidas bellezas eh al concurso de hoy ¿qué edad dices es esto? oh chicos creo que este va a ser un gran show démosle un gran aplauso a nuestro maravilloso concursante he estado zumbado ¿no? ¿nunca has jugado antes? preciosidad no hay problema es muy sencillo solo hay una regla responde correctamente vale bueno es una buena regla ¿no? o muere esa regla no me gusta uh a ver a ver a ver metatón ataca bueno actuar vamos a ver la descripción defensa 255 madre mía su cuerpo de metal lo hace invulnerable los ataques empecemos con una facilidad ¿cuál es el premio por responder correctamente? eh pues piedad bueno ¿qué ha pasado? el concurso continúa me ha ¿qué ha pasado? voy a gritar mi teatro va contra las reglas aquí tienes tu fabuloso premio ¿cuál es el nombre del rey? vale entonces ¿qué pasa? ¿por qué falla la otra? el concurso continúa metatón yo que sé hago descripción bueno voy a seguir gritándole después dejemos de hablar de mí hablemos de mí hablemos de mí por ser me he equivocado ¿de qué están hechos los robots? metal y magia azúcar metal y magia uff que va súper rápido ¿no? el concurso continúa puedo gritar gritar para contra las reglas aquí tienes otra fácil anda ya que te acuestes esto es para perder eh ya es claro el concurso continúa a lo mejor hay uy que a lo mejor hay una respuesta correcta pero al igual lo sabes gritar va contra las reglas no cuentes con la victoria todavía ¿cuántas moscas hay en este tarro? esto está hecho para perder ¿no? os imagináis que le acertara completamente absolutamente errónea el concurso continúa no puedo gritar perdonad veamos cómo vas de memoria pasa de mí totalmente ¿qué moscas es este? eh yo que sé no moscas no era ah es que no ni había salido todavía perdonad pero ¿puedes responder esta? eh si pierdo ¿qué? ¿besarías un fantasma? la respuesta es que todo puede lo mismo me encanta el concurso continúa perdonad ahí va una simple ¿cuántas letras hay en el nombre Metatón? una dos tres cuatro cinco seis es que va subiendo los cuatro números suben es que ¿esto qué es? eso de sacar la artillería pesada parece poco el viejo simulador de citas o no es el cuarto capítulo todos van a la playa y ella compra helado para todos sus amigos pero el sabor caracol ya es la única a quien le gusta es un poderoso mensaje sobre la amistad y ¿helado? ha dicho alfis alfis no estarás ayudando por casualidad a nuestro concursante ¿verdad? oh tendrías que haberme lo dicho voy a formular una pregunta de la cual seguro que sabes la respuesta ¿de quién está enamorada el doctor alfis? no lo sé en verdad no lo sé ay menos mal correcto la doctora alfis está enamorada de lo desconocido verás alfis cree que hay alguien ahí fuera alguien viéndola alguien que cree que es guapa e interesante hola persona teórica le gustas a la doctora alfis qué pena que no sea real pista de audio de risas burlonas oye he investigado sobre ello ahí fuera hay un universo hay universos alternativos algún día a lo mejor podría conocerle dijiste exactamente lo mismo de miu miu kisikiti pero voy a concederte el beneficio de la duda persona si estás ahí fuera ¿por qué no nos das alguna señal ahora mismo? creo que eso zanja de disputa ¿no? o sea me puedo mover pero no hace nada más ¿no? bueno 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 con la doctora alfis ayudándote el show pierde toda la tensión dramática así no se puede continuar pero pero esto solo era el episodio piloto a la próxima más drama más romance más sangre hasta la próxima cáliz qué locurote bueno eso ha sido interesante sí súper interesante vamos y yo quiero procurarme es una bolsa de comida para perros medio vacía espera espera no si no me iba a ir quiero seguir investigando deja que te dé mi número de teléfono entonces quizás si necesitas ayuda podría estar enamorada de mí ¿de dónde has sacado ese teléfono? es antiquísimo ni siquiera puedes enviar mensajes espera un segundo por favor que me va a dar un smartphone ahora mi teléfono evoluciona a smartphone toma te lo he mejorado puedes enviar mensajes guardar objetos tienes un llavero hasta te he registrado en la red social número uno del subsuelo ahora somos oficialmente amigos jejeje jeje jeje me voy al baño para a ver este teléfono ya me va a vivir no sé qué caja dimensional qué guapo y la B vacía qué guapo no tengo que tirar nada a la basura quiero grabar por aquí cerca bueno está afuera pero no tampoco es que no quiero salir es un ordenador parece estar conectado a un puzzle de Snowden la de la basura una papelera pero es muy bonita vale pues está el agujero que ha hecho el robot esto parece que es el lavabo es un cartel de cuarto de baño así hola unos pies amarillos dan golpecitos detrás de la puerta trasiendo a ver uy aquí salimos del laboratorio no no quiero hay que investigar el laboratorio primero libros de ciencia parecen polvorientos todos estos libros están etiquetados historia humana leer uno venga miras dentro de un libro es un cómic de un robot gigante luchando contra una hermosa princesa alien no te parece demasiado exacto cintas VHS y DVDs de dibujos animados cintas VHS pues no es antiguo esto todos están etiquetados como historia humana que sepáis que yo había usado cintas VHS todos estos libros están etiquetados historia humana leer uno y se estropeaban bastante bien fácilmente miras dentro de un libro es un cómic dos chefs ligeritas de ropa se lanzan tortitas de energía la una a la otra no te parece demasiado exacto todos estos libros están etiquetados historia humana vale pues leeremos otro miras dentro es otro cómic a ver un androide repulsivo corre hacia el colegio con una tostada en la boca parece que llega tarde no te parece demasiado exacto pero que si es tú que puttería si está que me está diciendo un pegote rosa gotea de esta extraña máquina me parece lo mismo me peor a hacer esto de arma parece la mesa de trabajo de Alphys tiene un aspecto polvoriento imagino que da igual donde mire el armario está lleno de patas de laboratorio sucias y un vestido limpio aquí hay cartas de muchos monstruos Brogit Snowy Dogo todas están sin abrir vaya le envían cartas y no abre ni una es una lámpara decorada con parecido pezitos rosas no tiene bombilla pues vaya tela un invento increíble cuando no está en uso esta cama puede plegarse en una caja muy fácil de dibujar vale cartel de ahí no este este es el robot no es un poste promocional del debut televisión de Metatón en la solapa dice gracias por hacer mis deseos realidad pues ala hemos hecho todo el recorrido voy a meterme aquí a ver si me deja la separación que hay detrás de la pared es tan solo medio metro va me lo puedo ir por ahí eh no está en el lavabo ya pues nada pues seguiremos hacia adelante eh alfis ha actualizado su estado me acabo de dar cuenta que no vi a Odin pelear con el humano a ver eh vale pero aquí solo puedo llamar llamar y las cajas vale quiere mirar lo de los estados a ver si puede haber algo hotland eh me lo conozco como la palma de mi mano pero como siempre llevo guantes no conozco nada hostia que tonto es Toriel por casualidad eh comunicando pero no vino nadie imaginas que contesta actualiza su estado bueno sé que es invencible ya que le ya le preguntaré luego me va a estar escribiendo mensajes todos los ratos alfis actualizando su estado de momento voy a ir llamando al humano x ah para guiarle ah pero no me ha dado el teléfono no me ha dado su teléfono tengo el teléfono de Toriel y Papyrus pero no tengo el teléfono de self ¿cómo es? self tengo la idea con el abogado me acuerdo Bullkin entra paseando y yo espérate venga vamos a dar un abrazo le das un abrazo a Bullkin el abrazo calienta tu corazón y todo tu cuerpo oh tu defensa baja oh que estoy con un punto de vida me siento querido que no me he dado cuenta bueno si me he dado cuenta pero no me acordaba ay 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 hostia que suerte la energía de Bullkin comienza a brillar de calor mira pues hasta luego venga has ganado consigues oh 40 de oro necesito curarme a todos los estados le llamaré de un momento a otro vale a lo mejor entonces me da el teléfono así y esto puede ser peligroso ¿no? ok pues puedo cambiar de de pasar en las 100 problemas venga alguna cosa más alfis alfis como le llames oh que bien me va a ir esto el sonido silbante de vapor y los engranajes te llena de determinación salvamos si por encima me curo ¿no? exacto 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 actualiza su estado puedo llamar por teléfono no quiero hacerlo el mao no sé qué significa el mao no sé qué significa eso eh vale eso hace que me vaya para allí o yo que sé hola sunderplein se cruza en tu camino pero sí no es a propósito no a propósito actuar me acercas a underplein pero no demasiado eh humano culo esto es verde me curaría o qué no me ha quitado energía te dedica un barrel roll consciente coquetea le dices a Thunderplane que te gustan sus gustos en películas y libros eh qué pervertido venga déjame no me asco sale un montón te miras de reojo que paso de ti venga me acerco otra vez pero no demasiado eh humano a ver si toco me he curado eh se pone colorado arrobas una nariz hacia ti de forma altanera otra vez eh acercarse si te ha puesto colorado te acercas pero no demasiado venga humano otra vez ah ya puedo perdonar pues venga has ganado 600 de oro vale esto vale no no puedo hacer nada aquí imagino que aquí me expulsará hasta muy bien este expulsa hasta aquí con este creo que vuelvo al principio eh oh my god llevo 5 minutos con la garra en el último número oh y como lo voy a hacer lo voy a llamar ring ring vale quien sea el que estuviese llamando ha colgado a él desde que pudiera responder de la vergüenza no vamos a ir todavía por ahí vamos a ver otro recorrido esto por aquí vamos a ver este recorrido así hay alguna cosa no pues si vengo por aquí no espera espera que de dos pantallas uy una sartén tin 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 ole la primera hay una sartén tirada en el suelo lo tomas pues claro esto tienes un arma no has conseguido la sartén quemada objeto sartén quemada sartén quemada arma ataque 10 el daño es algo consecuente los objetos duran 4 4 puntos de salud más esta ataque 7 con esto se hacen usar aquí y ya entonces ataque 7 se ha transformado en ataque 10 muy bien ¿no? muy bien muy bien eso yo quiero ir para allí no quiero ir para el otro ay ahora hay algo más ah que no hay nada más pues nada pues ya nos vamos de aquí vamos al de arriba vamos al saltador de arriba aquí por aquí por aquí muy bien chavalote como saltaste bien uy uy a ver si o no hola bueno los láseres azules digo alfis al habla hola los láseres azules no te harán daño si no te mueves los naranjas tienes que moverte para que para que no muévete a través de esos adiós adiós clic vale en estos dice que me que me mueva oh my god lo he hecho me tiemblan las garras tanto desde que Udín me llamó para preguntar por el tiempo con estos que me mueva y con el otro no me tengo que mover pesado espera para que para que me llamo aquí espera para que me llamo aquí abajo no tenemos clima espera para no lo entiendo espera para que me llamo o sea me llamo espera para que me llamo hostia que me estoy rayando que me llamo aquí abajo no tenemos clima este ay no hostia era al revés este tengo que pararme y este me muevo así así vale vale vamos a lanzar ay que es al revés leche vale un botón es un interruptor pulsarlo claro que si oh mira hemos desactivado los lasers perfecto ha actualizado su estado o me voy a ver se me ha olvidado decirle de donde tiene que ir pero que se o que pasa una imagen una foto mona de mi ahora mismo una foto de un cubo de basura con varios filtros rosas y brillantes que cansina no ring al fin se le habla la puerta del norte permanecerá cerrada hasta que soluciones los puzzles que tienes a ambos lados creo que deberías probar primero el de la derecha pues nada vamos al de la derecha espera vale vale que pensaba que haya cambiado ya otra vez he hecho lo mismo pues nada vamos al de la derecha a ver que es y no hay un sitio para grabar espera vamos a verlo todo y por aquí pues nada pues estamos al de la derecha directamente vamos para allá hop vamos a ver esta gente que quiere el camino está cerrado así que he podido ponerme al día con el programa de Metatón los efectos especiales de hoy han sido increíbles el humano casi parecía real ahora me han visto Metatón sí es la estrella más popular del subsuelo su club de fans debe de estar al menos dos no tres docenas de socios que pesada me pregunto si perderá la gracia al explicárselo no pasa nada pero puede explicar la puerta que cruza el área estaba cerrada así que que he probado el puzzle pero no dejaba de quedarme sin munición teniendo que empezar de nuevo y mire dos compañeros no me ayudan parece que no quieren ir a trabajar no sé a ver primero vamos a mirar la nota dispara la nave contraria mueve las cajas para completar tu misión ¿qué hay que hacer aquí? ¿es una nave contraria? ¿eh? ¿ya está? qué chorre qué chorrada es esta, ¿no? pues vale pues iremos aquí no sé es un poco es un poco raro Alphysal habla ese láser azul parece totalmente infranqueable pero como científico real tengo un láser en la manga aquí haré la base de datos de Holland para desactivarlo muy bien pues muy bien venga gracias a ver por fin alguien ha apagado ese láser menos mal que he venido yo menos mal que he venido yo ahora que somos libres bueno supongo que podemos quedarnos aquí estábamos pasando el rato cuando de pronto unos puzzles se han reactivado desde la nada es un problema muy gordo es lo más tienen que cancelar las clases por esto pues ya no ya te he he hecho te he abierto el paso para que vayas dispara a la nave contraria mueve las cajas para completar tu misión vale 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 más o menos sé lo que tengo que hacer que es abrir el paso pero nada que lo consiga es otra cosa hola paquino 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 para que podemos mover más de uno vale 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 se mueve todo a ver no le no le si no le no puedo meter a ningún lado o se tiene que quedar solo aquí no me deja no me deja pasar para allí a ver ay tampoco jolines otro ha sido de prueba estamos igual lo mismo qué tonto qué tonto vale ya está ay qué tontico fío que podía dispararle ahí y hace que desapareciera venga entonces ya está abierta la puerta ¿no? bueno se está abriendo ahora muchas gracias por abrirme la puerta venga alfis ¿qué pasa? da igual voy a explicárselo el que va a llamarme otra vez ¿no? creo que hey sobre los puzzles que hay a ambos lados son un poco difíciles de explicar pero que ya los has resuelto estupendo vaya personaje ole ole madre mía qué crack bueno cuidadito oye aquí está un poco oscuro ¿no? ¿y tú cómo lo sabes? me estás observando me estás observando todavía no te preocupes hackearé el sistema de iluminación y encenderé las luces a ver qué aparece por aquí espero que salga el metatón ese luego una cocina oh no ostras mira algo por sí oh sí programa de televisión de cocina bienvenido bienvenido bienvenidas bellezas al programa de cocina líder del subsuelo cocinando con un robot asesino jaja que bueno precalentad vuestros hornos porque hoy tenemos una receta muy especial para vosotros vamos a hacer un pastel me encanta me encanta todo el ayudante va a recoger los ingredientes demosle un gran aplauso vale vale vamos a necesitar azúcar leche y huevos vale están detrás mío vea por ellos primor azúcar será esto has encontrado el azúcar leche has encontrado la leche huevos has encontrado los huevos muy bien toma ayudante gran trabajo ahora ponlos en esta encimera toma ya está perfecto gran trabajo hermosura ya tenemos todos los ingredientes para preparar el pastel leche azúcar huevos oh vaya espera un magnífico momento como se me ha podido olvidar nos falta el ingrediente más importante a ver si es humano el ingrediente más importante booo pues tiene toda la pinta un alma humana me casi la va corre no te quedes ahí tontaina eh están llamando ¿a quién de a mí? hola me has pillado en mitad de algo ah le están llamando a él espera un segundo no puedes preparar una no puedes usar un no puedes hacer una sustitución de la receta una sustitución ¿te refieres a usar un ingrediente no humano? ¿por qué? ¿y si alguien es vegano? vegano bueno es decir esa es una cliente de alfis de hecho resulta que tengo una alternativa aquí mismo el sustitutivo siempre el sustituto siempre conviene con sabor a alma humana marca mtt conveniente conveniente el lata la cual está justo encima de esa encimera ¿dónde? ahí suelta ¿no? pues ahora ya la tienes yo ya me puedo ir entonces ¿y bien? cari ¿por qué no vas a por ella? ahora tenemos que ir puedo hacer cosas por aquí todavía sigue chareando en ese microondas cari no puede culparte de estar totalmente enamorado con una caja eléctrica o una electrónica de vera ¿crees que es una buena idea pillar un aperitivo ahora? bueno en realidad no debería juzgarte después de todo soy yo quien está comiendo patatas en pijama el tipo oye ve a la derecha me deja chafardear ¿eh? ¿y esto? es el horno parece que hay alguien que alguien sería que he olvidado precalentarlo pues nada vamos a coger esto va oh a mí ha bajado ¿qué pasa? bueno no no ha bajado ha subido por cierto nuestro show se emite en un horario muy estricto si no consigues alcanzar la lata en un minuto tendremos que volver al plano original así que mejor que comiences a escalar preciosidad ¿qué me está contando? oh no no hay suficiente tiempo para escalar por suerte creo que tengo un plan mientras mejoraba tu teléfono le añadí unas cuantas funciones ¿ves ese enorme botón que dice jetpack? oh lui atento ¿eso es un jetpack? hace una vela ah hombre espera ahora sí ya tiene otra otra pinta ya está deberías tener suficiente combustible para alcanzar la cima ahora ahora a subir mira ah vale me va tirando cositas aquí están quitando esquiva vale por aquí por aquí por aquí vaya paranoia colega ¿me estás tirando ahora? uy uy otra vez tengo un sitio que pone tiempo y lo otro que es a la meta madre mía estoy tirando disco vale vale bien bien uy madre no no me ha dado no me ha dado me ha tirado más carbazos de estos por aquí por aquí por aquí madre mía refleja cosas bueno ya no pocazas ¿eh? ¿ya está? ¿he llegado? ule he llegado vaya vaya parece que me has superado pero solo porque tenías la ayuda la ayuda de la brillante doctora Alfis pues sí o odio pensar en lo que te habría pasado sin ella bueno adiosito ya volverás ya ah sí sobre la sustitución es que no has visto nunca un programa de cocina el pastel ya estaba preparado por adelantado así que olvídalo ah pero la lata no la cogemos ha sido más corto ahora wow lo lo hicimos lo lo hemos hecho de verdad buen trabajo equipo bueno venga sigamos adelante venga gracias por dejarme avanzar hula que se subió ahí a fondo chavales hula una estructura ominosa ominosa se vislumbra en la distancia que llena de determinación joder ya te digo que guapo la fortaleza vaya fortaleza chavales bueno pues dejamos aquí el vídeo de hoy vaya con el robotito este me ha gustado me ha gustado el meta ¿cómo era? metatón metatón creo que se llamaba que locura que locura de capítulo bueno pues nada nos veremos en el siguiente y nada seguir ayudándome que me va muy bien que me ayudéis perfecto me va perfecto nos vemos en el siguiente vídeo adiós a todos que nos vemos en el próximo vídeo vamos a ver Gracias.